En contraste informativos Desde el 2016 el gobierno de Jalisco emitió una alerta de violencia en contra de las mujeres. Una herramienta para prevenir este problema son las órdenes de protección que lamentablemente no han funcionado a cabalidad. Para tocar este importante tema me acompañan aquí en el estudio personal de fiscalía del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Académicos y Víctimas de esta violencia que se da en el Estado. El tema de esta semana aquí en Ruta 44. Gracias.